¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapaapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap y esta pequeña historia introductoria a la parte final que dura tres horas y media ha enseñado también a Yolanda que ahora nos mira desde el cielo y que estuvo aquí hace un año y se la llevó el mejor contacuentos que nos ha vendido esta historia que se llama la vida que es Dios o el infierno también porque yo la tengo allí contando historias que se reía mucho con estos tipos de historias y que tenía mucha creatividad mi pobre prima y no era Yolanda decía, ya no podía ir más y mi abuelo decía, hasta que no lo diga no salí de aquí y me lo decía, dale tío, dale, dale se me ha sacado la lengua y mi abuela quedó al final mi pobre mi abuelo esta noche vendrá el y Pilar y donde y se irá y 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